Sí, Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos en el aula magna, precisamente, ¿no? De nuestra universidad, acá a un costado del gimnasio olímpico regional. Y usted algo adelantaba, ¿no? Hoy hay una presentación importante de una de las agrupaciones artísticas de nuestra Universidad de la Frontera. Hablamos del ensamble de cámara de la UFRO. Presentación que se inicia a eso de las 19.30 horas aproximadamente. Vamos a hablar de inmediato sobre esto y más con Jorge Espinosa, coordinador, precisamente, del ensamble de cámara de la UFRO. Jorge, por favor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, mucho gusto. Nada, agradecido para que estén aquí. Actualmente estamos haciendo preparativos finales para el concierto que tenemos esta noche a las 7.30, donde estaremos presentando tres obras del repertorio barroco. Al fondo están escuchando el concierto en mi bemol para trompeta del compositor checo George Neruda. Y estaremos presentando un par de obras más. Una de Arcángelo Corelli y otra del compositor George Philip Telemann, el Don Quijote, en el cual tenemos una pequeña sorpresa y queremos vincular lo que es la música con la literatura. Jorge, ¿cómo se da esto, no? Ustedes son parte de la universidad, una de las agrupaciones artísticas que hicieron en nuestra universidad, pero ¿cómo se da esto, no? ¿Cómo surge precisamente esta iniciativa de entregar este concierto? No, queremos llevar a la comunidad que vayan viendo distintos tipos de música que va haciendo el ensamble. En este caso estamos haciendo música barroca que fue hecha entre los siglos XVI y siglo XVIII y es el periodo más prolífico de la música en el cual nosotros quisimos llevar estas pequeñas pinceladas de tanta música, como les dije, que hay para que la comunidad pueda vincularse un poco más con lo que es el hecho de la cultura, en este caso la música barroca. Ahora, ¿qué característica tiene precisamente la música barroca? Porque claro, al oído se escucha muy similar a otras obras, por ejemplo, de repertorios más clásicos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia de la música barroca? Sí, bien, este repertorio barraco es el periodo anterior al clasicismo. Uno de sus mayores exponentes fue Johann Sebastian Bach, tenemos otros exponentes como Vivaldi, tenemos otros exponentes en la música francesa como Lully y es un tipo de música que está muy ornamentada. Al fondo escuchamos este concierto de trompeta que es como una transición entre el final del barroco y el comienzo del clasicismo, en donde el ensamble acompaña a una trompeta, es como una pregunta y respuesta, donde en estos momentos están acompañando y en algunos momentos se queda el ensamble solo, como por ejemplo lo que están escuchando ahorita. El ensamble está solo, luego está el trompetista solo, luego empieza a hacerse el uso de lo que son las cadencias, en el cual el solista toca solo de acuerdo a su instrumento y va desarrollando toda la dinámica que tiene este instrumento. Todos tienen de alguna u otra forma un protagonismo, ¿no?, dentro de la presentación de hoy. Sí, el solista en este caso, Edwin González, trompetista venezolano, vamos a hacer una pieza del Don Quijote, en donde vamos ahí a tenerle, como les dije, una pequeña sorpresa, hablando de todos los personajes, y Arcangelo Corelli, compositor italiano, que fue exponente, uno de los mayores exponentes del concierto grosso, que es a donde se toca el ensamble con unos solistas y se va desarrollando. Este compositor tiene mucha importancia ya que desarrolló muchas piezas enfocado mucho en lo que era el violín. Así que tenemos un poquito de todo, cuerdas, trompetas, ensamble, música, literatura, para que el público venga a disfrutar esta tarde nuestro concierto. Sí, precisamente detallemos eso, ¿a qué hora se inicia? ¿La gente puede venir sin inconveniente? ¿Cómo es el tema del acceso además? Pueden venir 7.30 de la tarde, entrada liberada, no tienen que hacer nada para llegar, no hay que hacer ningún tipo de invitación, así que cordialmente invitados para que disfruten de este concierto de música barroca con estas tres piezas. Entonces, dentro de pocos minutos, ya prácticamente falta menos de hora y media para que comencemos y vayan a sus casas, se tomen un café, descansen y vengan a disfrutar y terminen una jornada tranquila con esta música del periodo barroco. Jorge, ¿cuánto dura más o menos toda la presentación? Alrededor de una hora y quince minutos, aproximadamente, hora y media, con aplausos. Yo voy a tener unas pequeñas palabras explicando lo que es un poco la música barroca, cada uno de los compositores y también, como les dije, unas pequeñas sorpresas que hay por ahí, quizás el solista haga algo que no tenga que ver con el barroco y así el público pueda disfrutar. Jorge Espinosa, coordinador de la Ensamble de Cámara de la Universidad de la Frontera, le agradecemos porque le estamos igual quitando algo de tiempo, va al ensayo ahora, ¿no? ¿Al último ensayo ya? Es correcto, ya finalizando para poder ya estar listos y prestos a las 7.30, esperando a todo el público que quiera asistir a nuestro concierto. Le agradecemos, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buena tarde para todos. Patricio Sandoval Quesada, la invitación para la gente, para que se acerque sin problemas a las 19.30 horas en el aula magna de nuestra universidad. Ya están, ahí como decía Jorge, afinando los últimos detalles de lo que va a ser esta presentación, que va a incluir además una mezcla ahí, ¿no?, de instrumentos, muy distinto a lo que hemos estado presentando cuando estábamos en el Teatro Municipal de Temuco, ¿se acuerda usted? Sí, claro. Algo, claro, tiene algunas similitudes, ¿no?, pero es un concepto totalmente distinto. Patricio. Fíjate que es absolutamente recomendable este evento hoy a las 19.30 en el aula magna. Si quiere pasar un momento de relajo, un momento de distensión, de diversión también, ¿por qué no? Absolutamente recomendable el concepto del ensamble de cámara hoy en el aula magna de nuestra universidad. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta la entrada, Cristian Andrés? Pueden acceder sin inconvenientes, lo dijo ahí Jorge hace un rato, solamente las ganas. Solamente. Solamente las ganas. Muy bien, pues ahí estamos viendo al solista en trompeta. A ver, escuchémoslo un poquito, Cristian, escuchémos el sonido del ensayo, a ver, para entusiasmar de alguna manera a nuestros televidentes, a asistir hoy al concepto. Lacerco el micrófono aquí, al hombre. Para los pelos, fíjate. Hay que tener pulmones para eso, ¿eh? Sí, sí, qué bonito, fíjate que además la mezcla, Cristian, de cuerdas con la trompeta, con un instrumento de viento, hace una armonía tan fila y tan delicada, fíjate. Sí, claro, por eso le comentábamos que era algo, tenía algunas similitudes, ¿no?, con lo que hemos presentado cuando vamos al Teatro Municipal de Temuco, pero en esta oportunidad, como usted lo dice, la incorporación de otros instrumentos poco habituales, al menos, ¿cierto?, para el oído de uno. Y además la presentación hace, sin lugar a dudas, que esto sea algo totalmente distinto a lo que conocemos y lo que hemos visto habitualmente. Y fíjate que el Aula Magna se presta para esto. Fue pensada el Aula Magna como un espacio para la realización de actividades académicas, ceremonias y otras cosas, pero también como un espacio que se construyó para el arte. Y en ese sentido, la música, fíjate, tiene un rol especial porque el aforo, la construcción de la sala tiene elementos acústicos. Patricio, le aviso al tiro que aquí el hombre, el músico, me tiene con el retorno, pero olvídese. Escucho, pero súper poco con el ensayo, pero sí, tiene toda la razón, como dicen algunos. Ya, ok. Ok, ok. Gracias, Cristian. Hablamos mañana. Ya, nos vemos mañana. Chau, 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 chau. Nos vemos. Eso lo escuché. Nos vemos.